Buenas tardes Buenas tardes ¿Podemos acercarnos a escuchar música? ¿Contraseña? ¿Alzón de mi furgón? ¿Furgón mío sí? Anda, vamos para adentro Cuando la noche vive No, yo no quiero ser libre No, no no involve ser libre ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos la duchita con agua caliente que esta tenemos el termo de agua caliente este es el poti un dosificador le hemos puesto para que no estén los jabones de un lado para otro y aquí un mueblecito pequeñito y también otro detallito que nos ha faltado es el tendedero para ponerlo aquí en la ducha tampoco le puede meter mucho peso pero si se puede poner varias cosas buen brisco, buen brisco y ese sería el punto que vale en esta parte tenemos unos mueblecitos que lo estamos usando este como un roperito para la ropa y lo de abajo del todo es para la bombona de butano para que salga el agua calentita y aquí tenemos un frigorífico de... en teoría era de 50 litros pero al final resulta que es de 42 pero vamos, que está apañadillo está muy bien ¡Ah! y se me olvidaba el zapaterito que tenemos aquí metido para aprovechar el hueco que quedaba aquí pues le hemos puesto... le hemos dicho al chaval de... de Gumer Camper que nos pusiera este... este zapaterito también aparte estos dos organizadores que lo hemos comprado por el express que la verdad que viene muy bien tiene también una bandejita y todo o con las cositas aquí está el mueblecito aquí arriba aquí está lo de la... lo de la placa solar que también hemos puesto una placa solar y... aquí... tenemos un banquito que hemos cogido la idea de... del mono mirador que tenía en un banquito también y... a las venas y aquí en este laguito pues está el inversor y la batería otra toma de mechero y esta es la de USB hay tres en las fórmulas las características del inversor y de la batería ahora las dice Emanuel las hemos adaptado un poquito a... las hemos personalizado a las necesidades que tenía sobre todo Marta para... para dedicarse al tema de... de sus canciones puesto que... los aparatos que llevaba necesitaba... un... cargarlo a 220 entonces para eso le han puesto un inversor de... 2000 vatios con picos de 4000 donde podemos coger corriente a 220 aquí se ve el nivel de la batería auxiliar una batería auxiliar que lleva abajo de 120 amperios una batería AGM bueno... y entre las dos claraboyas Fiamma con mosquiteras hay una placa solar de 150 vatios y ya Marta ha enseñado antes el regulador de la placa con... que es lo que te marca los vatios que produce esa placa queda por enseñar en los vagos de la furgoneta lleva un... un depósito específico de ácido en jumper de 90 litros para aguas grises y... si me seguís por aquí si me seguís por aquí y aquí podéis ver que lleva aquí un respiradero para el tema del... del calentado portátil para el tema del... del gas y lleva él para el llenado del depósito de aguas limpias desde el exterior y... y... y el vaciado con llave manual para... para... el tema del depósito de agua gris como podéis comprobar eh... tenemos aquí lo que es el pequeño saloncito que son como dos osalitos cuando quitamos la mesa central y la ponemos con... con esa tabla que tenemos ahí se convierte en un... en una cama de un metro ochenta y cinco por uno veinte de ancho tenemos... tomas de USB y de mechero por si queremos poner... a cargar los móviles o cualquier otra cosa un secado de pelo tenemos aquí la luz del amor eh... que esto me encanta porque es la luz del amor y nada aquí un roperito para meter también cositas de la cama cuatro cositas y... la segunda claraboya y aquí tenemos un pequeño compartimento para... para meter ahí a lo mejor por la noche los móviles o... tener cualquier cosa a mano debajo de Charcon tenemos un... un depósito de aguas limpias de ciento cuatro litros eh... tenemos ahí el... el depósito de aguas limpias ciento cuatro litros y en el otro y en el otro tambucho tenemos el calentador portátil de la marca Vulcan que la verdad es que es bastante potente es un calentador que nos hace falta homologarlo va con la bombona de butano bueno, lo convertimos en cama venga pues vamos vamos aquí está la mesa quitamos la pata aquí como yo soy bastante pesado pues me la han reforzado con con tres hierritos la verdad que se pone bastante fácil decir también que nos la han camperizado en Gumer Campe que la verdad que el chaval Carlos de Gumer Campe ha hecho un buen trabajo ha desarmado la furgoneta entera ha aislado techo y paredes con caifle le ha dado forma a los muebles con el forro que traía ya la furgoneta en el techo que es bastante complicado ahora ya ha faltado un par de detallitos pero bueno pero bueno y de aquí sacamos esta mesa quitamos eso y aquí echa fuera echa aquí jugado para acá y los corchones son bastante gorditos si los corchones son de 12 centímetros y 25 de decida ponemos las almohaditas de Harry Potter que le encanta a Marta ni nada y aquí tenemos ya la camita la camita falta vestirla pero bueno se ilusion han faltado un par de detallitos que era la duchita aquí exterior ¿ves? para ducharte... esta es de agua fría esta no tiene agua caliente que nada más que le tiene que dar botón y ya pulsa el ganchito y aquí que tenemos un pequeño huequecillo para meter las cosas de limpieza y todo eso es un acceso a lo que es el baúl que tenemos en esta parte que es bastante grande tiene el hueco entero vacío no es como el otro que esta tiene el termo y tiene el depósito de agua entonces no se puede meter y también como nos gusta mucho montar bicicleta y eso y hacer senderitos pues le hemos puesto un portabicicleta porque tampoco vamos a tener la bicicleta dentro de la furgoneta sino no te podemos y eso ¿y dónde están las bicicletas? ¿no están ahí? ahora mismo estás en casa ahora mismo todavía no la hemos colgado ahí ya nos iremos de senderitos por ahí pues nada recordaros también que a partir de finales de octubre Marta, más conocida como Iris estará cantando en la calle larga de Jerez si queréis pasaros allí y verla en directo estáis invitados nada, nos vemos en la carretera hasta luego hasta luego bueno bueno y aquí nos despedimos nos vemos viajando y cantando corte tío, un machaduro y yo he comido un choricito aquí con la otra ahí hay cerveza ahí tengo ya la cerveza fría ¿contraseña? hasta donde hay frescitos le estoy hambre tanto le estoy hambre tanto dice que no venga le estoy apretando bueno nada, vamos a hacer aquí una rodadita de chorizo ibérico para los colegas de Arsón de mi furgón y para Marta que nos va a quitar el puesto de Arsón de mi furgón y como siempre hay un infiltrado o infiltrada mejor dicho que lleva todo el día por aquí porque si quieres hacer dos cosas a la vez tenían una de nosotros y esta es con la regalón de Tumercampo bueno y aquí estamos con Iris que os ha dejado a todos con la boca abierta bueno bueno canta súper súper bien y si queréis verla en directo y a Jerez Navidades que no se os olvide aquí nos ha dicho Manuel un choricito que está que te caga y mejillones y mejillones y mejillones el vito que va a comer uno a nuestra salud ¿como está eso vito? esto está para repetir pero que es lo que pasa ahí aquí que se está plagado de bichos y le tengo pánico a los bichos pero así eh y así el bichito es pequeño le tengo pánico que me voy a mi casa a dormir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!